¡Eres un maldito! ¡Me lo advirtieron, Dios! ¿Te cagaste a Eric? ¿Le pegaste? ¿Cuánto te cuesta mantener a Eric Rubio en el mes? ¡Eso sí! ¡Me lo pego! ¡Explota sus figas y las manipula! ¡Él agarrándome las trencitas y yo voy a caer! ¡Eres la que mueve los hilos! ¡Se televisa! ¿No fue cuando hiciste ahí como tu p*** de drama y te saliste al aire? ¿A qué saben las babas de Alejandra Guzmán? Ya es mi foro 5 este, ya. ¿Qué traigo a pasear a todas mis conquistas? ¿Ah, de verdad? Obviamente. ¿De veras? Todo esto, lo que te alcanza a ver tus ojos, Andrea, son propiedades mías. ¿En serio estás tan cabr***? ¡Señoras y señoras! ¡Ya lo vieron! ¡Andrea Lagarreta, el volante con el escorpión dorado! ¡Ey! ¡Me he hecho porras de suerte! Ya saben muchachos, ya llegó la hora. Él le quitó la flecha a la diana cazadora. Le puso la peña a los tacos al pastor. Millones de tributos le llegan al f***. ¿Cómo estás, Andrea Lagarreta? Pues muy feliz de conocerte, de subirme aquí a tu viajecito. Que me provoca un poquito de angustia, ¿verdad? A ver, ¿estás feliz o estás nerviosa? O sea, seamos sinceros. Tú y yo ya tenemos historia. Cierto. Ya nos habíamos visto. Sí. Ya habíamos tenido ahí nuestros quereres. Pero no dijimos que eso no lo íbamos a decir. ¿No dijimos que era secreto que es nuestra primera vez? ¿Estás nerviosa, sí o no? Digamos que es una combinación de emociones, de sentimientos. Poquitos, sí. Pero ¿por qué vas a estar tú nerviosa si ya toda la vida te la has pasado ahí en la televisión? Tengo entendido que eres la conductora más longeva de la televisión mexicana. Hay quienes dicen que soy de las conductoras que más tiempo tiene trabajando seguido en la televisión en el mundo. En el mundo. O sea, sí de plano. Solamente detrás de Pati Chapo y Chabelo estás tú. Exactamente. Hay quienes de pronto me dicen que soy como la Chabela. La Chabela de hoy. Pero ya llevo un rato. Ya tú ya chiquito, creo. No, yo soy eterno. Yo soy inmortal. Yo me acuerdo cuando llegaste así con tus moquitos. O sea, sí, llegaste a pedirme una oportunidad. Tengo un grupo que se llama Fresas con Crema. Dame chance de cantar. ¿A poco te acuerdas de eso? Chabela, yo pensé que ya lo había olvidado. ¿Cuánto tiempo tienes en hoy? En hoy como desde el 98. ¡Joder! Fíjate, entonces estuve dos años fuera. Ajá. Entonces pongámosle 21. ¿Por qué te fuiste dos años? ¿Te dieron hueva? No. Entonces, ¿por qué? Porque cada dos años lo que ellos pretendían era hacer cambio de producción. Ajá. Entonces, los productores llegaban y pues tomaban decisiones. En este caso, el productor que era Federico Wilkins. Ajá. Pues nos sacó a la mayoría. Y entonces, este, nosotros acabamos viendo, pues buscando otro trabajo. Yo estuve en un programa que se llamaba Aquí entre dos. Ajá. Con Marta Carrillo. Y estuve también en una novela, Vivan los niños, que ayer era la maestra Lupita. Ajá, y hasta actriz ahora resulta que te acordaste que eras actriz y dijiste, me lo doy. Claro. Muy bien. Y aparte ya había hecho muchísimas novelas. Oh, no, que nos conocemos desde que me estaban saliendo los mocos. Sí, exactamente, desde ahí. Y entonces así, yo hacía muchas novelas. Sí, yo me acuerdo cuando salías ahí con Eugenio Derbez y te cagabas de risa. Sí, es cierto, es cierto, así es. Él me decía, alega risa. Estupefacito, las drogas no era, era de frutas. Bueno, pero en lo que te andes metiendo, cuéntame, oigo. Oye, entonces, esa vez que te saliste, ¿no fue cuando así que hiciste ahí como tu pinche drama y te saliste al aire? Que dices, a ver, a la chica, te quitaste el pinche chichar y los mandaste a la vez. No, eso fue cuando estaba un productor, que era Roberto Romagnoli, que entonces aquí él hace cuenta que no te viene manejando la información. Ajá. Entonces fue donde más aprendí a improvisar porque estaba cañón. Entonces, no tenía información y todo el tiempo a todos nos hablaba por el chicharo. Entonces un día, él estaba, después era de varias, ¿verdad? La verdad, después de varias, él da una indicación pero se equivoca y me habla a mí en el chicharo. Ajá. Y entonces dice algo así como de, no, no, Andrea, no, te estoy diciendo. Pero como que le estaba diciendo a la otra persona. Y entonces, o alguien no sé quién era. Entonces cuando yo iba dije, no, ya que flojera, con permiso, me quité el chicharo y dije, ya basta. O sea, yo ahí ya había renunciado como tres veces. Ajá. O sea, ¿pensaste que te estaba regañando a ti pero era una confusión? Estaba diciéndole a la otra persona la indicación que era y que supuestamente era para ella. Y al enojarse apachurró el mío y entonces a mí también me dijo cosas al oído. Pero llevaba ya varias veces. Ya había renunciado. Ya, 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 ya. Por eso es cuando digo, cuando dicen que yo soy la que pone y quita y la productora y la no y la que... No, por supuesto, Andrea, tú eres la que mueves los hilos, se televisa. ¡Ah, agárrense! Es cuando digo, te juro que hay gente que nunca hubiera estado. Ajá. Y hay otros que nunca se hubieran ido. O sea, ya sería ahí un viva a la gente porque en hecho de muchos amigos, que tristemente cuando entran otros productores, los han movido. Sí. Entonces al final muchos no se irían y otros nunca hubieran estado. Si hubiera sido por ti, ahí se iría Alfredo Adame. ¡Obvio! Fíjate, en el primer cambio que hubo de hoy, Alfredo fue uno de los que se quedó y a nosotros nos mandaron a volar. Entonces, bueno, yo creo que ahí viene una confusión en su historia. Ajá. Porque, porque él dice que él salió de hoy por mi culpa, pero en realidad, si le recordamos, yo de la primera parte donde hubo cambios, yo salí. Ajá. Y él se quedó. Y él se quedó. Anunciando calzones. Eso sí, ya no lo sé porque yo ya no lo veía. Ajá. ¿Y qué cité ha dolido que hayan sacado? Marta Carrillo. Ay, por favor. Ay, qué mala persona eres. Hace rato me estabas hablando mierda de ella. Eres un maldito. Eres un maldito. Me lo advirtieron, Dios. Mauricio Mancera. Ay, bicho, qué maldito mierda. ¿Cómo me dijiste el otro día? Es mi pinche umpaloompa. Lo traigo de aquí ya haciendo chocolates. Ya no me eches de cabeza. Mau, te amo y lo sabe. No le hagas caso. Y luego, ¿quién más? Este, Natalia. ¿Natalia Tellez? Natalia Tellez. Oye, esa es la mierda de ti. Tú no has dicho nada de ella, pero ella sí me lo dijo. ¿Ah, qué te dijo? Me dijo, ay, méndiga, pecosa. Me odio porque no puede haber gente más pecosa que yo. Así dijo. ¿Y por qué no es con el pobre pendejo? El papirrin. ¿El papirrin? El papirrin. Ay, pues estaba chiquito además. Pues cierto, eso extraño poquito, pero sí lo extraño. Ajá, sí. Y te ponen gente ya, pues, más indeseable. Gente que te da un poco de asco, como Paul Stanley. Que me dijiste el otro día. Sí, sí, te comentaba. Pero la verdad es que ya, ahora con el cubrebocas, ya como que ya no me llega tanto su olor. Es fuerte el olor de Paul, ¿no? Exacto, el burro también. El burro, no sé, güey, no se baña. Que es un peorro y así. Nada más los sábados. ¿Cuántas horas estás al aire diario? Ahora tres, pero el programa empezó con siete horas al aire, parecía Teletón. Es que, ¿cuántas posibilidades en tantas horas a la semana, al mes y al año hay para que la cagues y para que te tiren popó? Uf, ¿cómo le has hecho para hacer este callito? No, manches, no. Ya hasta me agoté, espérate. Déjame, déjame me acuesto también. Ese es el día que te digo, ¿tú puedo te cómoda? Imagínate, no, no. ¿Qué te digo? Muchas, todas, horas. Y luego lo peor del caso es que luego hasta tus cagadas, que no son tus cagadas que son las de otros, te las ponen a ti, te las adjudican. A huevo. O sea, las cagadas de otros a veces también nos toca, es como en hoy dijeron y entonces pues como en hoy. Y ponen la aportada a Andrade Galata. Claro, ¿no? Entonces, este, mucho. Y otras también me las han inventado. Ajá. Por eso a veces hasta les he apostado una lana de, mándame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos y te doy en dólares algo que afecte mi bolsillo. A ver, ¿no dijiste eso, que el dólar no afecta si sube? Siéntate, búscalo y cual si lo encuentras. Ah, o sea, te encargaste de ver todos los videos que tuviste. Espérame, espérame. Esta oferta, si no escucharon, me ofreció un hijo a Andrade Galata. O sea, esto sería un tataranieto, pero sería un hijo que le tendría que alimentar con leche en polvo. Raúl Aráez y Andrade Galata explican el precio del dólar. Este año varios conocidos se acercaron a comentarme su preocupación por lo que está pasando por el precio del dólar. Claro, claro. Y bueno, pues sí, yo era también una de las que externaba mi preocupación. Y entonces, pues también me preguntaron. Si estos vaivenes afectarán la economía familiar, negrito. Así que fíjense que hoy, en esta sección de tips para tu economía familiar, les vamos a decir qué está pasando con la economía en el mundo y cómo nos impacta para entenderlo, hermana mía. Así es, lo que pasa con la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china. Ajá, obviamente. Sí, obvio. Porque este país está tan lejos, bueno, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos, en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y eso nos afecta a muchos efectos en México es que hoy el dólar cuesta un poco más que antes. Oye, lo que digo, es un poco. Y eso nos genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque suba el dólar, suba el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? ¿Y quieres saber por qué? ¿Por qué antes de dar la carreta? Porque hay productos hechos en México que no tienen por qué verse gandallas y subirte los costos. Porque hay gente que se pasa adelante. Segundo, porque el dólar, nuestra economía, pues vende productos a todo el mundo y entonces se vuelve más competitiva. Entonces vende más barato a otros países y esto genera más empleos. Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo. Entonces, ¿se afecta o no afecta? Que lo que pasa es que no tendré... Una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad. Entonces yo decía, pero yo, a ver, ojo. A mí, no sabes el nivel. Al principio me dolió mucho porque yo decía, yo no lo dije. O sea, se necesita... Yo sé que tengo mis momentos de estupidez. Pero se necesita ser bastante más estúpido para no darte cuenta que el dólar afecta a la economía no solo de México, sino del mundo. Y que de pronto... ¡Es un chusiva! ¡Adiós, la garota, le llamo estúpido, R1, avanza! ¿Por qué sí lo dijo, no? Él no, él dijo, no, afecta, ¿te fijás? Me decían de todo. Pero amenazas de muerte. No, no, mami. Amenazas de muerte a mis hijas, a mi familia. Yo decía... A ver, o sea, ojo. Cuando la cagas... Yo soy una persona que sí me gusta aceptar y decir... Pero a ver, en corto, con mis amigos, con mi familia, con mis hijas. Incluso a veces hasta la forma en la que las regaño. A veces sí hay momentos en donde me di cuenta que no fue justo. Que a lo mejor yo traía, ya sabes, un back de estrés o de otras cosas. Les ofrezco disculpas, digo, no. O sea, ¿sabes? O sea, sí acepto mis errores. Ajá. Pensemos que si lo hubiera dicho, ibas a decir... Hijo, no, la neta sí. Pues sí me resbalé. Pero de eso, a que me amenacen de muerte... Es que está cabrón, ¿no? O sea... La gente anda muy encabronada últimamente, además. Y ahora peor, ¿no? Y por si fuera poco la cantidad de horas que tienes la posibilidad de cagarla... Ahora, multiplícala por cuatro. Porque lo que haga uno de los rubín... Le afecta a los cuatro. ¡Obvio! ¡O no! ¡Obvio! ¡Obvio! Entonces ya es como el paquete, ¿no? Ajá. Entonces ya es... Pero hasta que llega un punto en el que sí... Ya hemos hablado todos y dijimos, ¿sabes qué? Esta cosa de estar con pincitas, de estarte cuidando todo el tiempo de... ¡Ay! Pero ¿cómo lo voy a decir? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo no lo voy a decir? O sea, hay un punto en el que dices... Ya estoy hasta la madre. Mejor que ya interpreten las cosas como quieran. Si me quieren agarrar de basurero para vomitar, para desahogarse, para decirme horrores por sus broncas... Ya, desahóguense. Yo, mira... Ya, me protejo, me protejo. Me sacudo, me protejo, me protejo, me protejo. Es lo que lleva atrás la garra tendencia que se la pelan todo. Eso sí, déjentelo, eso sí lo dije. También ¿pa' qué te casas con Enric Rubín? Si ya sabías cómo era, ¿pa' qué me invitas? Ay, ya sé, si ya saben cómo soy. Yo le decía, mira, aquí lo bueno es que conoces a muchos... Ajá. Que son como, dices, que el príncipe azul, y ahí estás de bruta tú, alucinándolo. Y entonces, después de que se te convierte en sapo, yo le decía, Aric, lo bueno tuyo es que tú eres sapo desde el principio. ¿Qué se te perdió? Oh, no, no, es que así saludo yo, con cariño. ¿Alguna pregunta para Andrea Legarreta? La verdad es que, con mi peloncito, dentro de todo, este sapo, tiene muchas cosas que me hicieron darme cuenta que, la verdad, también en muchos momentos es mi príncipe. Ay, qué romántico, ¿cómo? No lo defiendas, Andrea. Es una persona muy buena. ¿Por qué va a ser bueno? A mi mamá casi le da un infarto, ¿eh? ¿Por qué? Cuando se dio cuenta que me gustaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, casi le da un infarto, porque, pues, ¿cómo? Y los timbiliches, y tú eres una niña linda, y tú ya sabes, y entonces, este, ma, te juro que es muy lindo, pero es que, ¿cómo? Oye, la fama que tienen, ya sabes, la fama de... Aparte, todo el cabello largo, eso es de, de, de bliches, este, rebeldes, anarquistas. Y traía un taz de tatuaje. ¿Y trayeron taz? No, 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 lo más dinero que hay, lo traían. Era un pinche microgucero, ¿no? Básicamente, el pinche de... Ajá. Era un taz que tenía una botella en la mano, y una guitarra en la otra mano. Y hecho como por un tatuador muy nervioso, o muy borracho. Ajá, o muy drogado. Pero la verdad es que, pues, estaba muy asustada, yo, era de relaciones, de noviazgos largos y demás, como con chavos, pues, fresas, y digo, que me perdonen, pero, me refiero a que, pues, los veías como muy fresitas y todo, pero también era un desmadre. Ajá. No, nada más que este era famoso, además. A huevo. Y entonces, había muchas leyendas urbanas alrededor de los timbiliches, y ya sabrás. Puro chisme, ¿no? Unas eran verdades. Pero casi ninguna. No, hombre, ninguna. Ajá. Yo le decía, a ver, ojo, oye, he conocido a mucha gente, ya no soy una niñita, te juro que es una buena persona. Medio desubicado, pero una buena persona. Ajá. Medio confundido a veces. Ajá. Pero entonces, yo, yo la verdad es que mi psicóloga me decía, una psicóloga que tenía antes, me decía, es que tú justificas a todo el mundo, pero al final todos somos humanos, güey. Ajá. Entonces, ni yo, que a veces había dicho, no, yo nunca, o yo jamás haría. O sea, a veces las situaciones en la vida te llevan a algo y decían, güey, todos estos hiperfamosos, los chavos más famosos de México, todo mundo, todo lo que querían, todo lo que, o sea, lo que se les ofrecía, ¿verdad? Ajá. Y lo que no, pues lo tenían a sus pies. Claro. Entonces, o sea, qué difícil debe haber sido. Y ahora, pues, que se casó conmigo, pues encontró la paz. Ajá. Te digo la verdad, ya no me llegó, ya ni siquiera me llegó ni el olor. Ya nada. No, hombre, ya estás, ¿cuántos años después? Ay, me estás bien perdido. Yo le pregunté eso, ¿te acuerdas de nuestra relación, no? Sí. Yo se lo pregunté a tu demonio de Tasmania. Mira, tú que eres tan open mind, como lo estás demostrando, déjame decir, no lo quería decir, pero Andrea Legarrete y yo tuvimos una relación en el pasado. Hermano, pues es que, ¿qué le voy a hacer? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué saben mis babas? Ajá, cabanajá. Te voy a decir una cosa, Andrea y yo, pues, nos platicamos todo. Bueno, lo tuyo no se lo conté, pero, pues, ¿por qué? ¿No se lo contaste? Pues, no, porque se vería muy opacado. Porque se iba a intimidar. Pues, totalmente, por eso me va a decir, ah, con la acción me dice chiquitín. Sí. ¿Qué pasó con esa entrevista? ¿Tú ya la habías visto antes de que salieras con los medios? ¿O te advirtieron? ¿O tú lo intuiste? Porque después de New York, tú eres la opinadora número uno de la televisión. Y luego, y en pandemia más, entonces hay un punto en el que ya, aunque no quieras, pues, empiezan a hacerte preguntas de cosas que dice todo. ¿Cuándo yo salí? Se le ocurre a Eric Rubin subirse a la escorpión con hablar de todo, a la escorpión al volante. Y entonces, van a preguntarle a Andréita. Que la verdad que no son un revuelo, no sé, ¿cómo le estás tomando tú ahora en la sociedad machista? Y si, por ejemplo, tú hubieras hecho algo así, pues, a ti te están echando lo peor y a la gente. No sé si eres una sociedad en donde todos están contra todos. Lo que pasa es que bromeando dijo, no, es que estaba marihuana cuando... Y a Andréita le empiezan a pinche bombardar con 400 preguntas. ¿Qué pasaba por tu mente antes de eso? ¿Ya lo esperabas o te agarraron de curva? Uy, me lo superesperaba. Porque yo ya la había visto y la verdad... ¿Y te cagaste a Eric? ¿Le pegaste? ¿Qué? O sea, me cagué de risa. A ver, yo conozco esa versión. Muchos lo ven como muy serio, pero yo conozco la versión de divertido, de desmadroso. Lo que yo escuché y lo que vi, en ningún momento me pareció ofensivo. De verdad te lo digo, no me pareció ofensivo. Porque al final son historias que ya eran, precisamente, vas a hablar de lo de los... De dominio público. De dominio público y que además, ahora sí que si no te había tocado oírla, por el otro lado también les habían preguntado a diferentes... O sea, a las chavas acerca de sus historias y de pronto en algunas pues salía Eric, o sea, lo de Paulina y Alejandra me la super sabía. O sea, y al final... Sí, hay hasta canciones y todo. Exacto. Que narra la historia. Pero ya sé por eso cuando se acercaron les dije, ay, 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 o sea, ahora resulta. O sea, no es que yo estaba conociendo a alguien en una nueva versión del macho. No, porque no lo hizo con esa intención. A la hora que publican, después de que ven... A ver qué van a publicar después de esta entrevista. A la hora que publican, ellos solitos van agarrando, pues sin duda, este, pues como los... No sé, lo adaptan a sus palabras, ¿no? Sí, ya no. Sí, como cuando les dije lo del marihuana. Estaba en el estado... Marihuana. En el estado marihuana y... Que lo dijiste tú. Que dijo, estaba en el estado y le digo, marihuana, marihuana. Eric Rubin, me marihuana en estado de inconsciencia y de drogadicción total, dijo lo siguiente. Claro, y también van a decir que yo te dije... De Paul. Exactamente, que apuestaba mierda. Cuando lo dijiste tú. Pero sí, ya cuando te bombardearon los medios, ¿sí te encabronaste o no te encabronaste? No, hombre. Porque dijeron también, Andrea. Evidentemente, molesta. Pero si no, ni estarían aquí, muchachos. No es mala onda. No hay ninguna mala intención en él. Claro que no. Contestó a los medios. Lo que me molestó poquito, que más bien me reí un poquito de ellos, y ellos también se rieron. O sea, fue esa parte de... Es en serio. O sea, es en serio que van a venir a quererme hacer ver como que mi marido es un... O sea, lo que ha sido Eric con nosotros, con sus hijas y conmigo. Es un caballero. O sea, en serio. Es divertido. Y claro que nosotros de pronto nos equivocamos en decisiones o en comentarios o en forma de educar o en discusiones. O sea, ¿sabes? Pero al final es un hombre al que yo... Asómense a ver mis posts, a ver si no te da hueva, pero... Mis posts como del día del padre, mis posts de cuando hablo de él. De verdad le agradezco que sea el padre que es y que mis hijas tengan el ejemplo de que sí hay hombres buenos, chambeadores. O sea, este pobre también se lo han surtido. Con que... Ah, sí, el mantenido. O sea, el güey trabaja 10 mil veces. ¿Qué cuesta mantener a Eric Rubin al mes? ¿Cuánto? Porque se ve bien huevón, se la pasa en la casa, ¿no? Sí, tal. O sea, es un tipo... Hay un amigo tuyo que lo conoce bien. Que no para. O sea, yo le digo, es impresionante. No para, todo el tiempo está viendo el negocio plan A, plan B, plan C, produciendo. Los cantantes no tienen que estar todo el tiempo a cuadro como yo. Ajá. Para que la gente diga, ah, no, pues sí, qué chambeador. Están metidos, trabajando, produciendo. Ahí la parte tiene una productora. Vende tamales. La cantidad de veces que se han presentado con el Auditorio Nacional lleno, con estadios aztecas. O sea, la verdad es que, perdón, pero sí le da para cuidarnos bien a su familia y a mí durante mucho tiempo. Claro, y cada vez que se le pido el dinero hace otro reencuentro. Entonces, no pueden estarle de s***. Y aparte como familia, nos llaman mucho juntos también. Ajá. Doblamos una peli. Ah, ya, ahora son actores de doblaje los cuatro. Ah, llevamos años haciendo cosas de doblaje. Ay, por favor, jamás no damos un solo doblaje. Pobrecito, pobrecito, que no lo veas no significa que no hiciste. Chíñate tu t***. Ay, salud. Salud. Sí. Te traje que tiene muchas bolitas por si necesitas. Me sobran. Cuando quiera. La verdad es que la gente nos tira muy buena onda. Hay gente muy mala onda, pero esa no existe. Esa no quiero hablar. Esa ni la quiero. Oye, a ver, ¿qué pasa en las negociaciones con las marcas? Porque yo también tengo experiencia de esos pendejos que también se las gastan solo. No llegan así como que queriendo paquetearlos y decir, ah, vale madre, ya metan a sus hijas, estamos de acuerdo, no les cuesta nada. O, o si les pagan bien por cada uno de ustedes o los han tenido que educar o cómo está el pedo. Mira. Sí te pasó, güey. Es que me dio a ver. No, siempre te voy a decir qué pasa. O sea, la verdad, a mis hijas las conocen desde, a ver güey, desde el ultrasonido. Las veosas, ¿sabes? Entonces es muy bonito. Hay gente que se puso muy feliz cuando llegaron mis hijas porque saben que nosotros perdimos un bebé. Y saben que, bueno, yo soñaba con ser mamá. O sea, como que sí conocen mucho de nuestra historia previa a que ellas llegaran. Entonces la gente, en general, no todos, pero los que nos conocen como familia, nos ven con cariño y les gusta que tengamos a nuestras niñas. Y saben lo que nos costó y, bueno, pues eso, que era mi sueño ser mamá y tal. Y entonces, la verdad es que no puedes, o sea, si dices, quiero, por ejemplo, así siempre me decían, te quiero a ti, por ejemplo, con tus hijas. Pero tienen que ser tus hijas porque si es otra niña, va a perder credibilidad porque la gente las conoce. Claro. Las han visto desde bebititas, bueno, te digo, desde el ultrasonido. Y explotaban entonces a mí, ¿no? Claro, la explotábamos. ¡Picha! ¡Picha trabaja! No, la realidad es que al final, yo siempre, claro, cuando es bebé, pues evidentemente no, pero cuando son niñitas siempre les he preguntado. Y yo siempre ponía mis condiciones. ¿Verdad que tú quieres ser actriz? ¿Verdad que quieres mantener a tu mamá cuando seas grande? Ah, weón. No, no es cierto. ¡Ay, no pongan! ¡Qué las escuelas! ¡Ay, la escuelas! ¡No, 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 la escuelas! Eres un maldito, eres un maldito, la gente sabe que no es cierto. ¿Sabes que hasta en un musical estuve? ¡Ah, qué golpe! Te lo juro, en el Full Monty y Erick se enguerraba y todos los demás se enguerraba. Bueno, no, poquito, pero era como un truco. Ahí te enamoraste de él, ¿o qué? ¿Ya andabas con él? Donde más, o sea, bueno, yo lo conocí desde hace muchos años, yo estaba en el centro de capacitación infantil y veía a los timbiriches pasar ahí en Televisa y se preparaban y demás. Y entonces, la verdad es que siempre fue mi favorito de timbiriches. ¿Qué pasó, mamacita? Eso, soy tu fan. Es mi único estilo, no sé, tengo. ¿Ves? Yo también tengo ese negocio. Oye. Te iba a decir. ¿Haces hijo? ¿Tienes dos hijas? Tengo dos. Tíralas, te hago otra. ¡Ah! Me fascinaba como cantaba, bueno, me encanta como cantaba, pero ahí cuando era chiquilla. Y entonces... No es cierto, te gustaba más Ben y tú me dijiste. Pero la verdad es que como que, como ellos eran los protagonistas de Vaselina y así, pues tú siempre quieres ser la protagonista de tu vida. Ajá. Y entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces, ¿ves? Había rumores que a este pobre me lo trataban horrible. Y entonces él venía de Puebla, un niñito así como muy tranquilo. Y entonces, híjole, se las veía negras. Pero, el chiste es que... Lo viste con lástima. ¡No! No, pero sí me daba temura porque decía, ¡ay, estos cómo lo están molestando! ¡Qué desgraciados, ¿no? Y luego ya con el tiempo fui conociendo a todos. Me tocó trabajar con Paulina. Ajá. Hicimos precisamente en Baila conmigo, trabajamos juntas con Vivi. Y luego también me tocó trabajar con Stephanie. O sea, me tocó trabajar con muchísima gente que estuvo también cerca de él. Ajá. Y al final, bueno, pues, ya con el tiempo, Erick y yo nos reencontrábamos en diferentes novelas. O sea, en diferentes lugares más bien. Y hasta que llegamos a alcanzar una estrella dos, Muñecos de Papel. Ajá. Ahí trabajamos juntos. ¡Ay! Pero no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No, pues porque ellos eran rebeldes y reventados. Y yo de verdad era muy fresca. ¿No te invitaba a sus pedos acá, locas, de swingers? Luego... Ni me enteraba de eso. ¡Ay, por favor! Te juro que no me enteraba. Luego, una vez... ¿No te enteraste cuando se dieron besos Ricky y Martíñel? ¡Ay, no! Él me lo confesó. Se hubieran grabado. Pero, ¿qué crees? Hubo un día en que nos vimos en el gimnasio. Después, hola, hola. Y yo dije, ¡ay! Y luego ya en un antro. Era un bar. ¿Te acuerdas del Vintage? Ajá. ¿Te acuerdas de uno que estaba aquí en el sur donde... Antes estaba el Maunaloa, ese restaurante. Sí, sí, sí. Que era como hawaiano en la tienda. Ese, ese. Y entonces, Rafa Villafañe le dijo, oye, ¿cómo ves que esta mujer... Que no, pero esta mujer no. ¿Cómo ves que Erick? ¿Cómo ves que esta pinche vieja le estás diciendo que si tú y él, qué pedo? No, es que Erick dice que... Que... Vas a ser la madre de sus hijos. ¡Ah, la chingada pinche, güey! Y se le hizo. ¿Has echado pasión con Erick con una de sus canciones? ¡Ay, no! ¡Ay, le voy a poner en la lista! ¡Ahí está! Para que la revivan la llama. No, pero no sería muy raro. Porque yo ya veo que Erick le está oyendo mucho las nalgas al pico. Entonces, me preocupa un poco. A mí también. ¿Tuviste en algún momento tu época de desmadre, Andreita? No te hagas. Tuve muchos, muchos novios. Que ya ves que ahora ya todo se hace como que se normaliza. Porque sí, la verdad, en México, pues somos un país donde... ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Desde cuándo andan, este... Aquí, asaltando gente, o qué? Seguimos desde hace media hora. La próxima víctima era estúpida. A huevo, me da gusto. Rateros honestos, chivón. Oye, entonces, me estás diciendo que eras bien noviada. No. ¿No? No, fíjate que no, porque tenía como relaciones largas. Yo también dudo hasta dos horas a veces. ¡Ay, qué feo! Te lo juro. ¡Qué fea persona! Bueno, yo tenía noviazgos largos, pero al final, sí la mayoría... O sea, México sí es un país donde, pues, culturalmente hay mucha peda. Ajá. Y yo no era nada. Ni me gustaba... Ni me gustaba el sabor. ¿Qué pasó? ¿Y tú a qué? ¿Qué? ¡Ah, tú qué traes! ¡Es Eric! ¿Qué nos vas a... ¿Qué nos vas a compartir? ¡Con dones! ¡Ah, güey! ¿O sí es Eric Rubin? Y sí tuve una racha en donde de pronto dije, no, pues, ya, acabé tomando. Ahora sí que porque todos mis amigos me cuidaban, era muy divertido. Porque ellos decían, no, Andrea no toma, Andrea no toma, Andrea no toma. Y entonces, de pronto, en alguna racha con el borrego, nada. ¡Si ya la madre ya va, se le pendejo! No me dejan platicar, hago esto. Soy muy popular, lo siento. Ya vi, qué bárbaro. Eres el ídolo de las multitudes. Y entonces, ¿con el borrego qué te hizo? No, no me hizo nada. Con el borrego era, pues, uno de mis mejores amigos. Y luego un grupo de chavos y otros amigos venían, mis primas. Entonces, y de repente nos poníamos unas... Saborosas. Sí, pero la verdad... Ni me acuerdo. Sí me he puesto algunas. Fíjate, en la luna de miel, Eric y yo volamos de Las Vegas a San Francisco. Nos íbamos a ir a un crucero. Ajá. Entonces, llegamos a San Francisco. Me entero que mi mamá se puso muy grave. Y entonces dije, pero ¿por qué no me dijeron? Se puso muy grave, pero que la habían operado, que había estado delicadísima, pero que ya había salido bien. No me dijeron hasta que ya había salido bien. Ajá. Me tomé dos tequilas y me puse hasta las chanclas de que íbamos en el pasillo del hotel. Y todas las charolitas que habían dejado afuera del room service, yo pateándolas. Pateándolas. Ajá. Ajá. Y Eric al principio risa y después de haber dicho, ¿qué onda con esta? Ajá. O sea, ¿con quién me casé? Te van a decir horrores por haberme invitado. Aquí todos te aman, André. Cuando yo digo que te tienen que amar, te aman. Nos despedimos, cariñitos de guerra. ¡Te luchas en el estuche! Y sí tenía, pero me depilé. Ajá.